Y quiero compartir por unos momentos la palabra de el Señor y quiero que me acompañes en tu Biblia a Mateo 22 en el versículo 1 Quiero hablar en esta mañana acerca de la reconciliación, acerca de la reconciliación y mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo 22.1 la nueva traducción viviente Dice Jesús también les contó otra parábola, cuantos saben que Jesús hablaba en parábolas, contaba historias para hablar verdades bíblicas Dice el reino de los cielos también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de boda para su hijo Cuando el banquete estuvo listo el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados pero todos se negaron a asistir Nuestro pastor habló acerca de esto algunos meses atrás, acerca de la gran fiesta Y la Biblia declara que el reino de los cielos es semejante a esta historia Un rey que preparó una boda, preparó una fiesta, cuantos crees que cuando hay una boda hay una fiesta, no es cierto El viernes me tocó ir a hacer la oficialización de una boda y estaban todos de fiesta, todos bonitos, todos elegantes ¿verdad? Y invitaron a sus amigos, a sus familiares, cuando usted hace una fiesta ¿quién invita? A la gente querida, ¿qué más? Cuando usted invita a una fiesta ¿quién invita a su fiesta? A su familia ¿verdad? A sus amigos, yo no sé pero nosotros invitamos a la fiesta a gente que amamos ¿verdad? A gente que queremos pasar, porque usted la quiere pasar bien en la fiesta ¿no es cierto? Está durmiendo todavía, es que no tiene mucha cara de fiesta Pero cuando uno invita a alguien a una fiesta, uno invita a personas que quiere pasar un buen tiempo ¿verdad? Usted no va a invitar a un enemigo a su fiesta ¿verdad? Usted si tiene que hacer una fiesta y si tiene que hacer una fiesta y tiene que invitar a gente de su empresa o de su grupo de trabajo, usted va a invitar a su fiesta a los que le caen bien ¿sí o no? No va a invitar a la fiesta a los que le hacen la vida imposible, no va a invitar a la... Pero la Biblia dice que el reino de los cielos es como un rey que hizo una fiesta para su hijo Invitó a un banquete, preparó lo mejor, pero todos se negaron a ir Y cuando todos se negaron a ir, él dijo vayan por las plazas, vayan por todos lados e invítenlos a todos Que la casa se llene, que la fiesta se llene Entonces, el reino de los cielos es semejante a esto Que los que aún no quieren ser parte de las fiestas son invitados a la fiesta Aún los que no quieren ser parte del banquete, Jesús los invita al banquete El reino de los cielos es semejante a esta parábola, a esta historia Que tenemos que estar dispuestos a estar sentados con gente que quizás no piensa como nosotros Y si podemos evaluar nuestras mesas, todos los que estamos aquí ¿verdad? Invitamos gente a nuestras mesas, a personas que amamos, a personas que piensan como nosotros Porque uno no quiere sentarse a la mesa a discutir, uno quiere sentarse a la mesa A poder compartir el pan, a poder disfrutar, a poder compartir algo rico Pero la Biblia nos está diciendo en esta mañana El reino de los cielos no es semejante a alguien que invita a su casa Simplemente a alguien que le cae bien Sino que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta Invitó a todos, pero todos se negaron a ir Pero el rey dijo, invítenlos a todos Pero si a estos no los conocemos, no me importa, los quiero en la mesa Pero este tiene este defecto, no me importa, los quiero en la mesa Pero este es de este bando, no me importa Este es del colo, yo soy de la uno, no me importa Vamos a sentarnos todos a la mesa Jesús preparó una mesa de gracia para que usted y yo nos podamos sentar Y podamos ser uno con Él ¿Cuántos dicen amén? Amén Y si somos sinceros, nuestro país hoy día está dividido ¿Sí o no? Y si hacemos una encuesta aquí, probablemente también estemos divididos En cuanto a su voto o en cuanto a su preferencia ¿Cuántos aquí son todos del Colo-Colo? Buu, al tiro empezaron ¿Cuántos son de la U? Mira, por eso no predico tanto en este servicio yo No, venga ¿Cuántos son de la Católica? Somos evangélicos, pastor, nosotros ¿A cuántos les gusta la marraqueta? ¿A cuántos les gusta más la lluvia? Somos más de marraquetas que de lluvia, ¿ves? Mire, en la vida se nos enseñó que tenemos que tomar bandos Para todo No, yo soy de acá Tú eres de allá Pero el reino de Dios Lo que vino a hacer Es hacer de los dos pueblos Uno solo Lo que Dios vino a hacer a la tierra Fue reconciliarlo a usted y a mí Y ponernos en una relación directa Con nuestro Padre Y ustedes saben, ¿verdad? Que nosotros nunca vamos a pararnos aquí Y le vamos a decir Usted tiene que votar por esto Claro que no Porque entendemos Que usted tiene la madurez suficiente Para decidir qué es lo mejor para nuestro país ¿Verdad? Y nuestra familia de fe Está por sobre Nuestros colores políticos Nuestros colores futbolísticos Nuestros colores de lo que usted quiera Somos uno En Jesús Y eso es lo que tenemos que entender Independiente de lo que pase Mañana Lo que pasa es que Lo que este mundo quiere Es que podamos tomar bandos Pero lo que Dios quiere Es que se desalgan los bandos Y podamos ser uno ¿Cómo vamos a poder hacer eso? A través Diga conmigo De la reconciliación Vaya conmigo a Levíticos 9-7 Por favor Voy a leer el antiguo testamento Dice Y dijo Moisés a Aarón Acércate al altar Y haz tu expiación Y tú Holocausto Y haz La reconciliación Por ti Por el pueblo Haz también La ofrenda del pueblo Y haz La reconciliación Por ellos Como ha mandado Jehová En el antiguo pacto Cuando se hacía un altar Y alguien Quería pedir perdón Y alguien quería Redimir el pecado También ocupaban Un cordero Y lo traían Y lo ofrecían No solamente Como una ofrenda Sino que lo ofrecían Como una ofrenda De reconciliación Quiero que me siga Aquí por favor Porque es muy importante Que entendamos Cómo se manejaba La reconciliación En el antiguo pacto La reconciliación No es otra cosa Que cosas que estaban Que no estaban unidas Se puedan unir Cosas que estaban En desorden Puedan traerlos Al orden Pero mira lo que dice Segunda de Corintios 5.17 Dice Así que Hemos dejado De evaluar A otros Mediante el punto De vista humano En un tiempo Pensábamos de Cristo Solo de un punto De vista humano ¿Qué tan diferente Lo conocemos ahora? Esto significa Que todo el que Pertenece a Cristo Se ha convertido En una persona Nueva La vida antigua Ha pasado Una nueva vida Ha comenzado Y todo esto Es un regalo De Dios Quien nos trajo De vuelta A sí mismo Por medio De Cristo Y Dios Nos ha dado La tarea De reconciliar A la gente Con Él Pues Dios Estaba En Cristo Reconciliando El mundo Consigo mismo No tomando Más en cuenta El pecado De la gente Y nos dio A nosotros Este maravilloso Mensaje De la reconciliación Así que Somos Embajadores De Cristo Dios Hace su llamado Por medio De nosotros Hablemos En nombre De Cristo Cuando Les roguemos Vuelvan A Dios Pues Dios Hizo que Cristo Quien nunca Pecó Fuera la ofrenda Por nuestro pecado Para que nosotros Pudiéramos estar En una relación Correcta Con Dios Por medio De Cristo Así como En el antiguo Pacto Se ofrecía Una ofrenda Se ofrecía Un holocausto Se sacrificaba Un cordero Como una ofrenda De paz Para reconciliación Para reconciliación De la familia Para la reconciliación De las personas Para la reconciliación Del pueblo A sí mismo A través De Jesús Él fue La ofrenda Perfecta Para que usted Y yo Nos reconciliáramos Con el Padre Para que usted Y yo Nos reconciliáramos Con el Señor Y dice que Él nos ha dado Este maravilloso Mensaje De la reconciliación Dios No nos ha dado Un mensaje De pelear Con lo que No están pensando Como nosotros Estamos pensando Dios nos ha dado Un mensaje De reconciliación Dios nos ha dado No un mensaje De aislar Un mensaje De reconectar Dios no nos ha dado Un mensaje De sacar A personas De este lugar Porque no son dignas Dios nos ha dado Un mensaje De invitar A la gente A la fiesta De invitar A la gente A la casa del Señor De invitar A la gente A la mesa De gracia Que Dios Ha preparado Para cada uno De nosotros ¿Cuántos dicen? Amén Jesús vino A reconciliar Al mundo Con Dios Escúcheme bien Y esta es la clave Y quiero que ponga Atención aquí ¿Cómo lo hizo? No tomó en cuenta Nuestro pecado Dios te reconcilió Con el Padre No por lo bueno Que fuiste Sino porque No te tomó En cuenta El pecado No nos tomó En cuenta Nuestras transgresiones No nos tomó En cuenta Nuestras ofensas No nos tomó En cuenta Lo malo Que hiciéramos Sino que Él Sacó De eso Y puso Sus ojos En esa cruz La Biblia dice Que por el gozo Puesto delante De Él Sufrió la cruz ¿Sabe cuál fue El rostro Delante de Él Que lo hizo Mantenerse en la cruz? Fue tu rostro Y mi rostro Él sabía Que si Él Pagaba el pecado Y hacía a un lado El pecado Nos iba a reconciliar Con el Padre Y nos iba a dar Un acceso directo Y Él Vio tu cara Vio tu familia Vio tus hijos Vio tu generación Y dijo Vale la pena Dar mi vida Por ellos Eso es Reconciliación Dios reconcilió Tu vida Y mi vida Con el Padre Cuando tenemos La capacidad De dejar atrás El pasado Eso se llama Reconciliación Eso se llama ¿Qué cosa? Reconciliación Iglesia Necesitamos Hablar De este Precioso Ministerio De la reconciliación Mire lo que dice Proverbios 14 9 Los necios Se burlan De la culpa Pero los justos La reconocen Y buscan La reconciliación ¿Sabe por qué No hay reconciliación Entre los matrimonios Entre los familiares Entre los amigos Entre los padres Entre los hijos ¿Sabe por qué No hay reconciliación? Porque Todavía estamos Buscando ¿Quién tuvo la culpa? Todavía estamos Apuntando Es que yo no tuve la culpa ¿Tú tuviste la culpa? No, yo no tuve la culpa ¿Tú tuviste la culpa? Y no entendemos Que vamos a ganar Un argumento Pero vamos A perder el acuerdo Y lo que el diablo Quiere es que perdamos El acuerdo Porque la única Forma Que el diablo Puede entrar a nuestra casa Es a través del enojo La Biblia dice El enojo Da lugar Al diablo El diablo No tiene ninguna autoridad En tu casa No tiene ninguna autoridad En tu familia Pero cuando no logro Reconciliarme Y hay una puerta abierta De enojo Y de molestia Hay una puerta abierta Que el enemigo Puede entrar a nuestras casas Por eso Lo que Dios quiere Es que no te enfoques Quién tuvo O quién no tuvo La culpa Enfócate En la reconciliación Reconciliación Es pasar por alto La culpa Pasar por alto El error Mire Es tan fácil hablarlo Pero es tan difícil A aplicarlo Proverbio 19 11 Dice Las personas sensatas No pierden los estribos Y se ganan el respeto ¿Cómo? Pasando por alto Las ofensas ¿Quieres Que la gente Te respete? ¿Quieres ganarte El respeto De la gente? Aquí hay una Clave importante Pasa por alto Las ofensas No dejes Que la ofensa Te estorbe No dejes Que la ofensa Pueda Tratar de Interrumpir Lo que Dios Quiera hacer En tu casa Lo que Dios Quiera hacer En tu familia Encontré un proverbio Que me encantó Voy a leer la versión De la pasión Por eso la pusimos aquí Para que la pueda leer Proverbio 16 6 Dice Puedes Evitar el mal Mediante la Adoración Rendida a Dios Y el temor De él Mire ¿Cuántos le gustaría Evitar el mal? ¿Cuántos creen Que el mal No toque tu casa No toque tu familia No toque tu finanza No toque tu salud Mire lo que dice Proverbios Puedes evitar el mal Mediante la adoración Rendida a Dios Y en el temor De él Pues el poder De su amor fiel Escúcheme bien Quita sobre ti ¿Qué cosa? La culpa Y las garras Del pecado Mientras más adoras Menos ganas Tienes de pecar Lo quiero repetir Mientras más adoras Mientras más rindes Tu vida al Señor Menos va a estar Tu vida rendida A los placeres De este mundo Quieres que te vaya bien Quieres que te vaya bien Quieres que el mal No toque tu casa Rinde tu vida En adoración al Señor Una vida de adoración No es simplemente Antes de la reunión No es simplemente Antes de la palabra Nos aleja del mal Pero me encanta Como lo dice Quita de ti La culpa Hay gente Que no puede Reconciliarse Porque ni siquiera Ellos se han perdonado Ellos mismos Y Cristo Jesús Vino a morir En la cruz del Calvario Por tu culpa Y por mi culpa La Biblia dice Que la sangre Ha rociado Nuestra mala conciencia Con su sangre Miren lo que dice El versículo 7 Cuando el Señor Se complace Con las decisiones Que has tomado Activa la gracia Para convertir A los enemigos En amigos Cuando el Señor Se complace En las decisiones Que tu has tomado Cuantos creen Que Dios Se complace Con nuestras decisiones Así muchas veces Dios se entristece Con nuestras decisiones Cuando tomamos Buenas decisiones Cuando dejamos Pasar por alto La ofensa Dios esta diciendo Me voy a complacer Tanto Que hasta tu peor enemigo Lo voy a convertir En tu mejor amigo Hasta los que te Hacían daño Te van a mandar Chocolates Para tu cumpleaños Hasta los que Te hacían pebre En las redes sociales Te van a recomendar A un nuevo puesto En la empresa Los que antes Te frenaban Hoy día Te van a impulsar Cuando veo Y cuando puedo abrazar Una vida de adoración Y cuando tomo Buenas decisiones ¿Cuál es esa buena Decisión pastor? Perdónate la culpa Y perdónale la culpa Al que te hizo daño Pasar por alto La ofensa Pasar por No tomar por alto Nuestro pecado Hizo que Jesús Nos reconciliara Con el Padre De la misma forma Usted y yo Lo podemos hacer Santiago 5.16 Dice Confiesen los pecados Unos a otros Y oren los unos Por los otros Para que sean ¿Qué cosa? Sanados La oración Ferviente De una persona Justa Tiene mucho poder Y da resultados Maravillosos Yo escribí esto En mis notas Comunidad Es el sistema Que Dios tiene Para sanarnos Así como personas Te dañaron Dios te trajo Esta casa espiritual Para sanar Tu corazón No solamente Por la palabra Dios va a sanar Tu corazón A través de personas Dios va a sanar Tu corazón A través de amigos Dios va a sanar Tu corazón A través de personas Que dicen ¿Pero por qué Se preocupa por mí? Porque el amor De Dios Está en esa persona Porque ha dejado Detrás la culpa Ha dejado detrás La ofensa Y ha entrado En este precioso Mensaje De la reconciliación Lucas 1.16 Dice Y hará Que muchos De los hijos De Israel Se conviertan Al Señor Dios de ellos E irá delante De él ¿Con qué cosa? Con el espíritu Y el poder De Elías Para hacer Volver Los corazones De los padres Hacia los hijos Y de los rebeldes A la prudencia De los justos Para preparar Al Señor Un pueblo Bien Dispuesto Reconciliación No puede ser Mediante De una simple Conversación Reconciliación Reconciliación Necesita ser Mediante Del Espíritu Santo Porque hay cosas Que nunca se van A poder Reconciliar Conversando Hay cosas Que nunca se van A poder Reconciliar Simplemente diciendo Mira Quizá me equivoqué En esto Hay cosas Hay cosas Que solamente Se tienen Que reconciliar Por el Espíritu De Dios Por eso dice Irá Y el Espíritu De Elías Vendrá Y hará Volver El corazón De los padres Hacia los hijos Y de los rebeldes A la prudencia El corazón De los padres Hacia los hijos Y el corazón De los hijos Hacia los Padres Y esta es La agenda Que el enemigo Tiene Siempre he dicho Esto Dios no te puede El diablo No te puede Detener Pero si puedes Distraer tu vida ¿Cómo lo puede hacer? A través de enemistarte Con tus padres Con tu hermano Con tu amigo Con tu jefe Hasta Con el Uber Que te fue a buscar Te enojaste Tenemos que Poder Identificar Escúcheme bien Y esto es muy importante La Biblia dice Airaos Pero no Pequéis Que no se ponga El sol Sobre tu enojo En otras palabras No se vayan a acostar Enojados ¿Si? Me gusta esto Porque Dios Nos da permiso Para enojarnos Enójense Pero que ese enojo No pase a ser Ira Airaos Pero no Pequéis Entonces pastor No me puedo enojar Si Te puedes enojar Hay cosas que te van a molestar Hay cosas que te van a molestar Entonces me puedo enojar Si Te puedes enojar Pero que tu enojo No se ponga Hasta que el sol Se ponga Entonces En otras palabras Nuestros enojos Tienen que tener un límite Pastor Entonces me puedo enojar Con mi esposa La Biblia dice Si Te puedes enojar Con tu esposa Pero antes que se vaya a acostar Dile Cordita Les den un besito Hablemos mañana Pero no nos vayamos A dormir enojados ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque tenemos que Identificar Cuando una pelea Se mantiene en el tiempo No es normal Cuando peleas Por otra cosa Y vuelves siempre A un punto No es normal Tienes que identificar Que hay algo espiritual De ahí Y lo espiritual Solamente se vence Con lo espiritual No puedes aconsejar A un demonio Lo tienes que reprender ¿Qué quiero decir con esto? Ah, pastor Entonces Mi esposa está endemoniada No, no estoy diciendo eso Mi esposa está endemoniada O no Pero hay veces Que nunca vamos a llegar A un acuerdo Y lo único Que tenemos que hacer Es decirle ¿Sabes qué? Ni tú vas a poder Resolver el problema Ni yo voy a poder Resolver el problema ¿Qué te parece? Si no Vamos a nuestras rodillas Y se lo presentamos Al Señor Y dejamos que el Espíritu Santo Pueda venir a sanar Nuestros corazones Diga conmigo Reconciliación Necesitamos Reconciliación Amós 3.3 dice ¿Pueden dos caminar juntos Sin estar de acuerdo A donde van? Está haciendo una pregunta ¿Pueden los dos Caminar juntos Sin estar de acuerdo A donde van? La unión espiritual No se trata de pensar Igual a la otra persona Se trata de ver lo mismo Si las dos personas Pueden pensar igual Escúcheme bien Pero pueden ir a dos Lugares distintos Igual no van a caminar juntos Pero yo puedo pensar Distinto a la otra persona Pero si estoy Viendo lo mismo Si estoy persiguiendo Lo mismo Si nuestros planes Son los mismos Vamos a poder Caminar juntos Y eso es lo que Dios Quiere Que caminemos juntos ¿Y sabe lo que El diablo quiere? Es que caminemos solos Es que caminemos separados Son mejor dos que uno ¿Cuántos dicen? Amén Amén Romanos 5.1 Mire lo que dice La palabra del Señor Y no solo esto Sino que también Nos regocijamos en Dios Por nuestro Señor Jesucristo Pues gracias a Él Mire lo que dice Ya hemos recibido ¿Qué cosa? La reconciliación Tengo que entender Que reconciliación No es algo Que voy a alcanzar Reconciliación Es algo Que Cristo ya me dio Reconciliación No es un lugar A donde voy Reconciliación Es algo Que ya tenemos Por ser hijos de Dios Ya hemos sido Reconciliados Con el Padre Ya hemos recibido Esta gracia De la reconciliación Así como usted y yo Hemos sido reconciliados Puedes reconciliarte Con tu hermano Puedes reconciliarte Con tu esposa Puedes reconciliarte Con el jefe Puedes reconciliarte Con tu amigo Que pensaste Que nunca más Te ibas a sentar A la mesa con Él Dios quiere Que te reconcilies Así como el Padre Ha puesto un lugar En tu mesa Deberíamos tener Un lugar En nuestra mesa Para las demás personas ¿Cuántos dicen Amén? Diga conmigo Ya la recibí Dígalo fuerte Ya la recibí Ya recibimos La reconciliación Proverbios 16 1 La versión de la pasión Mire como dice Adelante Haz todos los planes Que quieras Pero el Señor Es quien Finalmente Dirige Tus pasos Lo voy a repetir Haz todos Los planes Que quieras Pero el Señor Es quien finalmente Dirige tus pasos Mire lo que dice Todos estamos Enamorados De nuestras propias Opiniones Convencido De estar En lo cierto Pero el Señor Está en medio De nosotros Probando E investigando Cada uno De nuestros motivos Antes de hacer algo Pon tu confianza Totalmente en Dios Y no en ti mismo Entonces Cada plan Que hagas Tendrá Éxito Antes de hacer Algo Pon tu confianza Totalmente En Dios Y no en ti mismo Entonces Cada plan Que hagas Tendrán éxito ¿Cuántos creen Que los planes Que tú hagas ¿Cuántos Quieren que tengan Éxito? El problema Mi hermano Mi hermana Es que estamos Tan enamorados De nuestras opiniones Estamos tan Deseosos Por Hacerle saber A la gente Lo que pensamos Que se nos Olvida De preguntarle A Dios ¿Qué es lo que Él piensa? Señor ¿Qué ¿Qué piensas tú De acuerdo A esta situación? Señor ¿Qué piensas tú De acuerdo A esta situación? Preséntale al Señor Cada circunstancia Y tus planes Van a tener éxito Nuestro presidente Ayer puso Un tweet Y puso La solución A nuestros problemas Es la democracia Entonces mañana Independiente De lo que pase Vamos a estar juntos Y la Biblia Nos anima ¿Verdad? A poder Orar Por nuestros Presidentes Y yo Oro por él Siempre Y usted también Tiene que hacerlo Porque es nuestro Deber como cristianos ¿Verdad? Independientemente Si a usted le gusta O no le gusta Tenemos que poder Orar por él Pero Entendemos Nosotros En esta comunidad De fe Que el reino De los cielos No es una democracia Es una teocracia Es un rey Que gobierna la tierra Y entendemos Que con la democracia Podemos Dar nuestra Opinión Acerca de algo Que a usted O a mí Nos gusta O nos desagrada Pero la solución A nuestros problemas Es la reconciliación La solución A nuestros conflictos Es la sanidad Y es el amor De Jesús Derramado A través De nosotros Porque ¿Cómo Ellos van a Recibir Este mensaje De reconciliación? A través De usted A través De mí Somos Embajadores De la reconciliación Y tenemos que entender Que ese es el poder Que Cristo Vino a morir Aquí a la tierra Por usted Y por mí Para ponernos En una relación Correcta Con Dios Hay una palabra Que se usa En contabilidad ¿Verdad? Que es la conciliación ¿Hay alguien aquí Que es contador? ¿Sí? ¿Le ha tocado Conciliar cuentas? ¿Verdad? La conciliación De cuentas No es otra cosa Que es que Tus saldos contables Estén de acuerdo Con lo que Gastaste ¿No es cierto? Y tiene que haber Una coherencia ¿Verdad? Yo no soy contador Así que usted Dígame si estoy mal o no Tiene que estar bien Coinciliado ¿Verdad? Tiene que haber Una coherencia Con eso Entonces Yo creo Que la Reconciliación Aunque son palabras Distintas Es algo muy parecido Usted y yo Habíamos gastado Más de la cuenta Usted y yo Teníamos Nuestro saldo En contra Cuando vinieron A ver nuestras cuentas Estábamos Menos Estábamos en el Menos cuatro Pero ese saldo Usted y yo Nunca Lo hubiésemos Podido pagar Pero Cristo vino A cubrir ese saldo Y a reconciliar Nuestra vida Con el Padre Eso es lo que Cristo vino a hacer Con nuestra vida Todos somos Deudores Si todos Somos Deudores ¿Por qué Le exigimos Más a la gente De lo que Cristo nunca Nos exigió A nosotros? Hoy día Es un día Tan importante Para nuestra nación Y como Ciudadanos Nos toca ir A votar De acuerdo Como Usted Crea conveniente Y el Señor Le hable Y le diga Así como Lo leíamos recién ¿Verdad? Pregúntale Al Señor Para que tus planes Tengan éxito Pero lo que Va a traer Solución Y sanidad A nuestros Conflictos Es el amor De Cristo Mediante la Reconciliación Dios no Nos quiere Que hagamos Bandos Él vino A morir Por nosotros Para que Seamos Uno En Cristo Y eso Muchas veces Nos va a tocar Compartir Con gente Que piensa Diferente A nosotros Y déjeme Decirle algo Y claro que Si nosotros Somos Que está muy De moda Esto no es cierto Así como Somos Pro vida Pro familia Pero al estar En pro De algo Automáticamente Vamos a estar En contra De algo ¿Se entiende Lo que estoy Diciendo? Pero el amor Que Cristo Nos entrega No divide Sino que Sana Incluye Y la Biblia Dice que Tenemos que Llamar Las cosas Que no son Como si Fuesen Mediante La fe Entonces yo Quiero animarte Hoy día Que usted Como ciudadano Chileno Vaya A votar Con la mayor Conciencia Posible Con las convicciones Que el Señor Ha puesto En su corazón Pero Como ciudadano En el reino De los cielos Vaya a votar Y salga De ese lugar Bendiciendo Nuestra nación Bendiciendo Nuestra patria Decirle Chile Serás Conocido No por la Cordillera De los Andes Serás conocido Porque te Reconciliaste Porque hubo Sanidad Porque lo que Dios está Derramando Sobre la iglesia Va a salir De la iglesia Y va Ese manto De gracia Va a tocar Toda nuestra Nación Y vamos A poder decir Señor Así como usted Nos reconcilió Con el Padre Nosotros queremos Reconciliarnos Con nuestro Hermano Que suba El equipo Por favor Ya estoy Terminando Y sé Que el Señor Te trajo Esta mañana Para Hablar A tu corazón Porque sé Que todo Me atrevo A decir Que todos Los que Estamos aquí Soy el primero En incluirme Necesitamos Reconciliarnos Con alguien Necesitamos Resolver Conflictos Pero ten en cuenta Esto que Cristo Jesús El Cordero Inmolado Vino a pagar El precio Vino a pagar Esa deuda Que estaba En nuestra contra Anulando El acta Que estaba En nuestra contra Y vino A traer Redención A nuestros pecados Y nos Con eso Nos entregó Un regalo Un ministerio De la reconciliación Reconciliados Otra vez Les digo Reconciliados Necesitamos Y esa es nuestra Función En el cuerpo De Cristo Reconciliar A la gente Con Dios Pero como Voy a poder Reconciliar A la gente Con Dios Si yo estoy Peleado Con mi hermano Si yo estoy Peleado Con mi papá Si yo estoy Peleado Con mi hermano El Señor Quiere hoy día Traer Completa Sanidad A nuestros Corazones Para que así Con libertad Y autoridad Podamos decirle A la gente Reconcíliate Con Dios Hay heridas Que solo Se sanan En la presencia De Dios Hay heridas Que solo Se reconcilian Con la ayuda Del Espíritu Santo Y yo sé Que Dios Trajo a muchas Personas A esta iglesia Para sanar Tu corazón Para reconciliarte Y para que cada vez Podamos ser Más parecidos A Cristo No podemos Imitar A Dios Como se vestía Como hablaba Pero si podemos Imitar En su carácter Como el hizo Las cosas Y Él Y Él En todo lo que hizo Pasó por alto La ofensa La Biblia dice Que de esa forma Nos reconcilió No tomó en cuenta Nuestro pecado Suscribete Gracias por ver el video.